Pensionados de Ecopetrol en horas de la madrugada de este miércoles 11 de mayo se tomaron las instalaciones de la Policlínica de Barranca Bermeja con el fin de exigir mejoras en el servicio de salud. Afirman que algunas peticiones contempladas en la Convención Colectiva de Trabajo han sido violadas. Nosotros tenemos una carpa en el otro lado de la entrada principal de la Policlínica donde tenemos año y medio de resistir y reclamar los derechos adquiridos en la Convención Colectiva de Trabajo violados por la misma administración. Íbamos a tratar de tener un diálogo con el nuevo jefe que llegó, el señor Rafael Sandoval, que es un administrador que llegó nuevo después de nosotros haber podido derrotar al señor Evaristo Vega. Entonces llega este señor con imponencia, no atendernos, no permitirnos dialogar con él para solucionar algunas situaciones que tenemos los pensionados, trabajadores y familiares. Y hoy vamos a tratar de llegar a él para que nos atendiera y nos encontramos con la puerta de urgencia cerrada, algo insólito, algo increíble, un delito contra la vida. Afirman que las instalaciones del servicio de urgencias las encontraron cerradas. Por tal motivo se tomaron el segundo piso de la administración para pedir que no se dé este trato a quienes llevan año y medio pidiendo que se mejore la calidad en este servicio. Mira, mira las puertas como están en este momento cerradas. Es increíble que una empresa tan importante con una infraestructura haya cerrado las puertas para que tengan acceso las personas que necesitamos llegar a urgencia. Pues ahí llegó, después de habernos tomado ya el segundo piso de la administración, llegó el señor Álvaro, que es el jefe de seguridad física de acá de Comestor, o sea de vigilancia, y logró un enlace con el administrador Rafael y él nos llama a que hagamos un diálogo, hagamos una conversación, pero nosotros le pedimos primero garantías de que no haya sanciones para los dirigentes indicales y que cumpla con lo que tenemos nosotros, que abra las puertas, deje entrar para dar libremente acá a la policlínica y hasta ahora no se ha dado, pero él llamó al diálogo y estamos dispuestos a dialogarnos. Ante esto, la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, a través de un comunicado oficial, anunció que frente a estas protestas se tomaron medidas preventivas que permitieran continuar con la prestación de los servicios esenciales de salud en la policlínica de Barranca Bermeja, por lo que pacientes que tenían citas o actividades ambulatorias podían recibirlas a través de teleconsulta.